Luis Díaz será el único representante colombiano en las semifinales de la Champions League. El delantero del Liverpool se convirtió en el sexto jugador cafetalero en llegar a las semis del mejor campeonato de clubes del mundo. En esta ocasión te recordamos a los cinco futbolistas colombianos que han avanzado a las semifinales de la Champions League. Davinson Sánchez jugó la semifinal de ida contra el Ajax de Holanda y estuvo en el banquillo en la final ante el Liverpool de Inglaterra. Radamel Falcao junto a Kylian Mbappé sorprendieron a Europa llegando hasta la semifinal de la temporada 2016-2017. Iván Ramiro Córdoba titular en las semifinales de la campaña 2002-2003 quedó fuera ante el Milan. En la 2009-2010 jugó solamente nueve minutos ante el FC Barcelona y a pesar de que fue campeón Mourinho lo dejó en el banquillo en la final ante el Bayern Múnich. James Rodríguez dos veces campeón de la Champions pero solamente ha jugado hasta semifinales. La más recordada fue ante el Real Madrid en 2018 donde incluso le marcó un gol a los merengues. Juan Guillermo Cuadrado jugó como suplente en las semifinales ante el Mónaco. Estuvo presente en la final contra el Real Madrid y aunque fue expulsado en 18 minutos por doble amonestación es el único futbolista colombiano que ha jugado una final de Champions League. Juan Guillermo Cuadrado jugó como suplente en las semifinales de la Champions League.